Hola, en este vídeo vamos a explicar los diagramas posición-tiempo y velocidad-tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En otro vídeo que te dejo el enlace en la descripción tenemos hecho este análisis para estos diagramas en el movimiento rectilíneo y uniforme. Lo primero que debemos saber de estos movimientos rectilíneos uniformemente acelerados es que su aceleración es constante y que la velocidad tiene una ecuación v es igual a v sub cero más aceleración por tiempo cuya ecuación, si la representamos, es una recta que para t igual a cero tiene la velocidad inicial, pongamos que estuviese aquí la velocidad inicial que fuese dos metros por segundo y que la pendiente de esta recta es la aceleración es decir, la velocidad en estos diagramas va a ser una recta cuya pendiente, la inclinación, viene representada por la aceleración pero siempre en estos diagramas, velocidad-tiempo, la velocidad será una recta. Si la pendiente es negativa, si hubiésemos tenido una recta que fuese decreciente algo así, pues este sería el diagrama velocidad-tiempo para un móvil que inicialmente tendría una velocidad inicial de uno pero que su velocidad fuese decreciendo dado que llega un momento el que tiene velocidad menos dos y esto sería claro con unidades metros por segundo interpretando siempre que las velocidades las consideramos positivas cuando corresponden a movimientos en los que el móvil se aleja del eje X por ejemplo, cuando lanzas algo hacia arriba y las consideramos negativas cuando son movimientos en los que el móvil se va acercando al origen en el que estás midiendo la posición por ejemplo, un movimiento de caída de los cuerpos en el que el móvil se va acercando hacia el suelo este tendría una velocidad que consideraríamos negativa, menor que cero ¿y cómo es el diagrama posición-tiempo? si aquí ponemos la posición en metros y el tiempo en segundos pues la ecuación del movimiento para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es S es igual a S sub cero más V sub cero T más un medio de AT cuadrado es decir, es una función de segundo grado respecto del tiempo con lo que su gráfica al contrario que los movimientos rectilíneos uniformes que era una recta aquí la gráfica del movimiento posición-tiempo será una parábola una función de segundo grado o quizás como mucho una parte de una parábola pero nunca una recta como en los movimientos rectilíneos uniformes pues vamos a ver estos dos ejemplos de diagramas posición-tiempo y velocidad-tiempo que se corresponden exactamente con los diagramas de este movimiento el que supone lanzar un objeto hacia arriba con una velocidad inicial de 10 metros por segundo entonces como lanzamos el objeto hacia arriba la posición inicial consideramos que es cero porque el cuerpo parte desde el suelo como lo estamos lanzando hacia arriba se va alejando llega a la posición 1, 2, 3, 4 y en este caso en concreto que lo lanzamos con 10 metros por segundo la altura máxima que va a alcanzar va a ser 5 metros y a partir de este momento cosa que consigue alcanzar cuando el tiempo es un segundo el cuerpo va a empezar a bajar acercándose de nuevo al suelo y llegando al suelo de nuevo a la posición de altura cero al cabo de 2 segundos y este será el diagrama posición-tiempo ¿cómo es el diagrama velocidad-tiempo? pues vamos a ver que este móvil empieza con una velocidad inicial de 10 metros por segundo que es la que le das cuando lo lanzas y cada vez va a ir más despacio cuando lo lanzas hacia arriba empieza a subir más despacio al cabo de un segundo o al cabo de un poco de tiempo lleva algo más despacio algo más despacio y al cabo de un segundo que fue en el momento justo en el que llegó arriba ¿cuál es su velocidad? la velocidad cuando el tiempo es igual a 1 es 0 ¿por qué es la velocidad 0 en este punto? porque este punto se corresponde t igual a 1 cuando el cuerpo está arriba del todo ni sube ni baja y a continuación el cuerpo empieza a bajar y lo que decíamos antes cuando el cuerpo desciende su velocidad es negativa y entonces al cabo de unos segundos va teniendo velocidad negativa de manera que cuando t es igual a 2 la velocidad es justamente menos 10 metros por segundo ¿qué es lo que interpretamos aquí? que como la pendiente de esta recta vemos que es decreciente es una pendiente negativa esto es la aceleración negativa que hay en este movimiento en el movimiento cuando lanzo algo hacia arriba la aceleración que tengo es la aceleración debido a la gravedad que aquí hemos hecho en las operaciones suponiendo que fuese menos 10 metros partido de segundo cuadrado por eso la línea verde que representa velocidad respecto del tiempo es muy decreciente ya sé que hubiese podido poner menos 9,81 pero bueno por agilizar los cálculos y entonces la ecuación de la velocidad esta ecuación v igual a v sub 0 más a por t para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en este caso queda que la velocidad del móvil en cada momento es igual a su velocidad inicial que hemos dicho que lo tirábamos con 10 metros por segundo más la aceleración que es menos 10 por el tiempo y esta es la recta que tenemos aquí representada con pendiente negativa porque es un movimiento debido a la aceleración de la gravedad aquí tenemos otro ejemplo clásico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que sería en este caso dejar caer un objeto dejamos caer un objeto desde 20 metros de altura pues estas serían sus diagramas velocidad tiempo y espacio tiempo que es lo que veo que si lo dejo caer su velocidad inicial es 0 porque no le doy ninguna velocidad y cada vez cae más rápido y como va cayendo va hacia abajo se va acercando al origen sus velocidades son negativas pero cada vez mayores y respecto a la posición tiempo si lo dejo caer desde 20 metros de altura que veo que la posición inicial es 20 20 metros y que la gráfica desde luego que no es una recta es digamos la mitad de una parábola y podemos observar que al cabo del primer segundo el cuerpo está aquí en el primer segundo ha bajado solamente desde 20 hasta 15 solo 5 metros mientras que en el segundo siguiente en lo que pasa del segundo 1 a 2 como va acelerando y su velocidad va a ir incrementándose muchos en este segundo segundo va a recorrer 15 metros por eso no es una recta no recorre el mismo espacio en el mismo tiempo sino que tiene esta forma de parábola por ver un ejemplo más ¿cómo podría ser el diagrama velocidad-tiempo para un coche que frenase? pues un coche que frenase o un vehículo que frenase si lo hace con una aceleración constante pues inicialmente tendría una velocidad hasta que llegase a tener velocidad 0 y entonces se detendría aquí pongamos en 3 segundos hasta que llegase a tener aquí la velocidad 0 una velocidad inicial 3 y una velocidad final de 0 metros por segundo siempre con las unidades y esto ¿cómo se traduciría en el diagrama posición-tiempo? pues si empezamos a medir la posición en el momento que frena inicialmente estaría aquí la posición inicial sería 0 y al principio iba a recorrer más distancia porque todavía iba muy rápido y en la última etapa del movimiento recorrería menos porque ya estaría a una velocidad menor hasta que se parase en el momento que ya la velocidad fuese 0 y eso es todo espero que esto te ayude a interpretar estos tipos de diagramas tienes muchos más vídeos de movimientos en la lista de reproducción de cinemática que te dejo en la descripción hasta pronto y eso es todo